Hola, buenas noches, bienvenidos a este diálogo sobre Antioquia la más educada con el gobernador. La última vez que nos vimos fue hace dos semanas, estábamos desde el Parque Biblioteca España en el barrio Santo Domingo Sabio. Hoy los saludamos desde otro lugar que también es referente de la transformación de Medellín y de la esperanza, de la esperanza que ahora hay en la ciudad. Estamos en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Por qué es tan importante estar en un lugar como este? ¿Qué significa este Centro de Desarrollo Cultural para una comunidad? Esto significa muchas cosas. Medellín tenía un muro invisible, allá queda la Universidad de Antioquia y se hablaba del norte de la ciudad y era un muro que la dividía, repito, un muro invisible y de este sector de la ciudad estaba asociado con pobreza, con falta de oportunidades, un mundo lúgubre y nosotros tumbamos ese muro, conectamos a este sector de la ciudad con todo Medellín, con Carabobo, que es esta carrera que está aquí, ustedes no la alcanzarán a ver, pero yo la puedo señalar con mi dedo, que llega hasta el centro de Medellín, allá arriba queda el Museo Pedro Enel Gómez. Hicimos este Centro de Cultura de Moravia, que es una obra bellísima, diseñada por Rogelio Salmona, mejor arquitecto que ha tenido Colombia en toda su historia, quien se murió antes de verlo finalizado, pero que para él era un orgullo tener su obra en Medellín, en el barrio Moravia, que muchas veces fue estigmatizado porque estaba asociado con el mundo de las basuras y traemos el desarrollo a este lugar y empiezan a brotar todos estos talentos, esto es un hervidero humano, una belleza, físicamente una belleza, allí queda el Jardín Botánico, queda el Parque Explora, el Colegio Francisco Miranda, un montón de cosas que hicimos a este lado y pegamos la ciudad y demostramos que lo más bello puede llegar para los más humildes y cuando se parte la dignidad brota el talento y la belleza, y aquí pasa en Moravia, yo me puedo morir físicamente la emoción en este lugar, este es un símbolo de la esperanza. Gobernador, y vamos a esperar algo similar con los parques educativos, eso va a pasar en Antioquia, esa transformación con lugares como este donde la comunidad tenga espacios para la recreación, para el sano esparcimiento, para la cultura, para la educación. Estos son espacios que son símbolos que representan lo que significa apostarle al talento y a la dignidad de las personas y cuando se convierten en lo más bello, que es un mensaje muy poderoso porque es lo más bello para los más humildes, habitualmente la belleza está asociada con el privilegio y nosotros demostramos que la belleza en lo público sirve para dignificar a las personas y brota el talento y esa capacidad infinita que tenemos. En Antioquia vamos a hacer los parques educativos y van a ser espacios que conllevan exactamente el mismo mensaje, el sitio más bello para encontrarse, para que tantos jóvenes, hombres, mujeres, también de otras edades se encuentren y que contra la ilegalidad, contra la criminalidad, la inteligencia, el talento, la cultura, el emprendimiento, esa es la fórmula y no tiene pierde. Talento es la palabra clave esta noche, nuestro último programa del año, tenemos muchas sorpresas en este con el gobernador desde Moravia. Pues va a estar buenísimo. Nuestro punto de encuentro hoy es el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, hablaremos de cómo nos vamos a cuidar este fin de año, además tenemos como invitados al mejor skate del mundo que es antioqueño y a la voz que cautivó a Colombia, Miranda. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 De Salgar le quedaron abiertas eternamente. Pues muchas gracias, alcaldesa, y vamos a producir el mejor café del mundo, ese es el reto que tenemos nosotros allá desde Salgar. Buenas noches, alcaldesa, y saludes. Precisamente por ese reto que tiene Antioquia de producir el mejor café del mundo, estamos haciendo un concurso muy importante, ya se hizo la primera eliminatoria y la premiación final será en enero del próximo año. Taza de café, y estamos recogiendo a partir de núcleos de productores en diferentes partes del departamento de Antioquia, es un concurso, presentan las muestras del café que están produciendo, y nosotros le estamos identificando ese café que es el mejor. Ahí vemos una persona que tiene el conocimiento, recuerden que el reto nuestro es producir el mejor café del mundo, un café especial, el café especial es un caficultor especial que hace las cosas muy bien hechas, y todo termina diciendo, al final, cuando alguien se toma esa taza de café, dice, este es un café muy bueno. Yo estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de abrirnos muchas puertas por todo el mundo para llevar el café de Antioquia. Van a generar más ingresos para nuestra gente, y como les digo, tenemos que sacar el mejor café del mundo y nosotros somos capaces. Ya está el 31, o sea, hasta la próxima semana hay plazo para que se inscriban los cafés. Yo recuerdo cuántos se habían presentado, pero hace una semana no se habría de decir cuántos van hoy, pero iban más de 400 muestras, y vamos a escoger esas mejores tasas, las vamos a llevar y a presentar por el mundo y vamos a trabajar con toda la fuerza, y estamos armando los equipos, se están educando nuestros caficultores para que lo hagan muy bien, en fin, optimismo. Bueno, gobernador, otro tema que siempre es importante es la seguridad, pero en Antioquia la más educada, cuando hablamos de seguridad, también hablamos de prevención, son palabras que siempre están ligadas. ¿Cómo nos vamos a cuidar este resto del año? ¿Qué recomendaciones hay importantes para los antioqueños? Y por supuesto, hay un invitado que nos pueda hablar mucho de ese tema. Pues yo le voy a dar la palabra al coronel Acevedo, que lo tengo acá a mi lado, y lo invité por varias razones. Esta mañana estuvimos en Consejo de Seguridad, desde que empecé yo como gobernador, con todo nuestro equipo, con Santiago Londoño, hemos tenido en el coronel Acevedo una persona que representa a la policía en nuestro departamento, hay una policía que está en el área metropolitana y por fuera del área metropolitana, donde el coronel ha sido quien dirige, y quien ha estado al lado de nosotros todos los días, a todas las horas, y ha hecho un trabajo impecable. El coronel, para nuestra, no desgracia, pero para nuestra tristeza, se va, se va de Antioquia, pero no fue porque lo echáramos, ni porque estuviéramos aburridos con él, porque se va, porque va a ascender a general, y tiene que hacer sus estudios. Entonces, pues esta es una buena oportunidad para darle la despedida, para agradecerle todo ese trabajo que hizo, y para que conversemos un poco a cerca de dos años estuvo trabajando con nosotros como comandante de la policía de Antioquia, en otra oportunidad anterior había estado comandando la policía en el oriente antioqueño, y queríamos hacerle pues un homenaje y aprovecharlo para compartir con él unas cuantas lecciones. Entonces, yo le voy a empezar a preguntar, coronel, esta pregunta se la hice esta mañana, y yo quiero que él nos la comparta con todos nosotros. Usted ha estado, como le toca muchas veces a los policías, en diferentes partes de Colombia, ha vivido en muchas partes, esa es una de las características del trabajo de la policía, del ejército, que les toca ir por muchos lados, eso hace difícil la vida, con sus familias, moverse por tantas partes, pero le hacía una pregunta a él y le pedía que me explicara cómo veía él a la gente de Antioquia, y no con salamería en el sentido de decir cualquier cosa por alabar, sino él que ha tenido esa experiencia, cómo nos ve a nosotros. Cuéntenos lo que usted me contó esta mañana, coronel. Primero permítame dar un saludo muy afectuoso, agradecerle por su invitación, a todos los antioqueños, un saludo con mucho cariño de parte, de todos los mujeres y hombres, policías, que desarrollamos nuestra labor en esta linda tierra. En referencia a su pregunta, señor gobernador, como se lo manifesté esta mañana, pues Antioquia y su comunidad tiene una grandeza infinita, demostraron el esfuerzo y la pujanza que le ponen a todo, son positivos, trabajan en equipo, y esa suma de todos esos quereres hacen grande, digamos, lo que quieren desarrollar cuando se lo proponen. Va una, dígame las otras, sin pena. No, no, sin pena, no. Ese, a ver, todo es positivo, todo es positivo. Lógicamente también hay otras situaciones que generan también, digamos, situaciones de, digamos, de inseguridad, cuando también aparecen grandes hombres, pero también aparecen hombres que debilitan, digamos, esa gran imagen que uno tiene en los antioqueños. Cuando hay criminales o delincuentes que generan espacios que no se los merece Antioquia ni que se los merece un país como Colombia, pero especialmente esta tierra tan grandiosa y tan bella que es. Él me decía, yo lo voy a ayudar, que a él le sorprendía porque muchas veces nosotros en Antioquia acudimos a la violencia a resolver nuestros problemas. Explíquenos un poco más de eso porque es algo que nos duele a nosotros y que así como tenemos una cantidad de cosas muy valiosas, él me las señalaba y a mí me gustaría que usted como comandante de la policía que conoce todos los municipios de Antioquia, nos explique un poco más sobre eso. Antioquia hay que entenderlo porque tiene varias subregiones, cada subregión pues tiene unas culturas, digamos, unas costumbres totalmente diferentes. Uno entiende que ha sufrido unas olas de violencia, si así lo podríamos decir, desde años atrás, producidas por diferentes actores delincuenciales, subversión, paramilitares, en este momento con bandas criminales y bandas delincuenciales. ¿Qué han afectado, digamos, la tranquilidad de los antioqueños? Que en su momento lo que querían era que les solucionáramos los problemas, el problema de subversión, el problema de paramilitares, se solucionaron, pero aparecen otras situaciones que generan inseguridad, que son las, digamos, bandas delincuenciales, ahorita las bandas criminales, o situaciones que afectan la seguridad ciudadana del día a día. Todas estas situaciones han generado que también los antioqueños, no todos se vuelvan violentos, y el querer resolver las situaciones sin el diálogo, sin entrar a reflexionar sobre un hecho conflictivo que hay entre dos personas, o entre comunidades, también ha generado, digamos, situaciones delicadas. Ejemplo claro, lo que pasó en San Jerónimo, donde cuatro personas que asesinan a otro, fueron también asesinadas por otras personas. Situaciones que no debieron ser así, que debieron ser solucionadas por el Estado, que estábamos en eso, pero que la gente no está optando por otras situaciones que no son las que deben de ser. Coronel, para terminar, yo le pregunté esta mañana, y compártala con nosotros, ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros en Antioquia desde la perspectiva de la seguridad? ¿Dónde necesitamos fortalecernos más? ¿Y qué mensaje nos da usted a nosotros aquí en Antioquia, que le agradecemos el trabajo, la dedicación que usted le ha puesto a trabajar en nuestro territorio, y le escuchamos con atención, porque una persona que ha trabajado de esa manera, pues merece nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y tenemos que escuchar. Bueno, muchas gracias, señor gobernador, de nuevo. Gracias. Como le manifesté esta mañana en la reunión, en algo que tenemos que fortalecer en primera instancia, y es algo que la institución lo ha desarrollado a nivel nacional, es la inteligencia, la inteligencia humana y la inteligencia electrónica. Hay que fortalecerla para poder combatir estos actores delincuenciales que tanto nos afectan, hay que crear nuevas estrategias alrededor de esta misma inteligencia. Esta inteligencia tiene que ir acompañada de una labor de policía judicial, pero no solamente de los que la desarrollan, sino una labor coordinada con la fiscalía, una labor coordinada y un apoyo logístico con medios que generen esos espacios contundentes, y así lo podríamos decir, y de creibilidad ante cualquier hecho delictivo, sea grande o sea pequeño, pero que seamos contundentes alrededor de esto. Y lo más importante, que es la prevención en la educación, en todo sentido. La seguridad la tenemos que hacer todos, pero la prevención en la educación también es de todos. La prevención en la educación no va dirigida solamente a aquellos actores delincuenciales, sino también a aquellas acciones contravencionales. Ejemplo claro, ahorita que estamos en Navidad, la pólvora. No es educar al niño, hay que educar a los mayores, a los papás, que son los que le están enseñando a estos muchachitos, a estos adolescentes, a quemar pólvora y a comprar. Hay que buscar esas otras formas diversas de generar, digamos, si la cultura era la pólvora, pues busquemos otras manifestaciones que simpaticen con esto, pero que no generen estos espacios. Eso para mí es importante. Retos hay muchos, hay muchos. El microtráfico es otro de los retos importantes. Las bandas criminales, devolverle la seguridad al nordeste, al norte y al bajo cauca, que se ha visto afectado por diferentes actores delincuenciales, que son subversión y bandas criminales. En eso estamos. Este trabajo no solamente es de la fuerza pública, es un trabajo que ha sido siempre coordinado y con el apoyo fundamental de nuestro gobernador, de los demás organismos que generan esos y comparten con nosotros este trabajo. A mí me queda simplemente agradecerle a Dios, agradecerle a la institución por el hecho de haberme o haber tenido, digamos, la satisfacción de dirigir la policía en este departamento tan grande. Agradecerle a mi familia que supo acompañarme, a todos los hombres y mujeres policías que hacen grande la institución y que hacen grande a un departamento como Antioquia, a la comunidad que es a la que nosotros nos debemos misionalmente. El agradecimiento va a ser siempre rotundo. Yo no me estoy despidiendo porque yo sé que voy a volver a futuro ya cuando sea brigadier general, a desarrollar mi profesión, ya sea aquí en el área metropolitana o direccionando la región. Pues seguro que va a llegar muy lejos, coronel. Muchas gracias por su trabajo. Y repito, esto, muchas veces la ciudadanía no alcanza a entender la importancia que tiene una persona como el coronel como representante de la policía, el esfuerzo que hacen, la cantidad de cosas que les toca atender, pero ha sido pues un gusto trabajar con usted, le deseamos la mejor de las suertes con su familia y estoy seguro que va a llegar muy lejos en su carrera, que es su vida, su pasión, que es la policía. Muchas gracias en nombre de todo el departamento de Antioquia. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, coronel, por estar con nosotros. De nuevo, pues mucha suerte en esta nueva etapa que comienza en su carrera, gobernador. Antes de terminar esta parte de nuestro resumen semanal, es importante hablar, que el coronel lo mencionó, el tema de la pólvora. Pues es como un dolor de cabeza para el departamento de Antioquia cada año. Pues es un dolor de cabeza para todos nosotros. Y es frustrante, porque desde que yo fui alcalde de Medellín en el 2004, estamos tratando por todas las formas de disminuir el uso de la pólvora. Hemos disminuido algo, pero no estamos bien. A nosotros los antioqueños nos gusta ganar, ser primeros, destacarnos en muchas cosas. Es natural. Pero vamos de primeros en Colombia, en el uso de la pólvora, en la cantidad de personas heridas. Y tenemos que replantearnos la forma como el año entrante vamos a enfrentar este problema. Y todavía esperar que en este fin de año, pues haya conciencia, como lo decía el coronel, de personas mayores que tengan la responsabilidad de no utilizar la pólvora, de no dar ese mal ejemplo, de que nos ahorremos muchos dolores para muchas familias, porque además hay muchas personas que resultan lesionadas y no tienen nada que ver, ni siquiera la están utilizando, pero algún irresponsable la utilizó. Es un dolor de cabeza para nosotros, es una frustración y muchas veces una vergüenza, pero bueno, pues tenemos el reto de afinar, no nos podemos derrotar, pero ha sido un lunar negro en el marco de todo este año, que ha tenido cosas maravillosas con las dificultades naturales, pero la pólvora nos ha hecho daño. En un fin de año que ha sido bastante aceptable, no hemos tenido problemas en las vías, ha sido bastante sano, todavía nos falta mucho, pero ese pólvora ha sido lunar. Vamos a hacer una pausa, gobernador, pero antes lo invito para que disfrutemos de esta canción, se llama The Morro Blues, es un tema especialmente realizado por Estudiantina Voz de la Montaña. ¡Gracias! Luego de este corte, ¿sabían que el mejor skate del mundo es antioqueño? Sí, y además hablaremos con la mejor voz de Colombia, Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué difícil es mirar atrás, llevar mi corazón al mismo lugar, Donde el amor, más que una ilusión Era fuego que ardía en mi interior Tus brazos los barrotes de mi prisión Tus labios el motivo de mi pasión Tus ojos laberinto que no pude descifrar Allí te escondí así, no pude descifrar Siempre pregunté por qué, algo no andaba bien Nunca supiste responder Siempre pregunté por qué, algo no andaba bien Era difícil entender Pero el silencio al fin, trajo la verdad a renunciar Toda tu farsa se derrumbó Ama si quieres volver, tu juego terminó Solo quise darte mi corazón Para dudar de ti no había razón Pero tu amor, era una ilusión Ese fuego que al final me consumió Pretendes regresar al mismo lugar Así lo en mi cuerpo no encontrarás Mis brazos están libres Mis brazos están libres Y te arrojaré con fuerza al olvido Si, debes aprender Lo que siembras posechas Debes recordar La semilla no pudiste cuidar Debes aprender Vienes de jardín de rosas Solo espinas encontrarás Siempre pregunté por qué, algo no andaba bien Nunca supiste responder Siempre pregunté por qué Algo no andaba bien Era difícil entender Pero el silencio al fin Trajo la verdad a relucir Toda tu fuerza se derrumbó Jamás si quieres volver Tu juego terminó Yo no voy a decir nada esta vez porque sé cuánto le emocionan estos temas al gobernador y lo dejo para que sea usted quien presente esta vez No, 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 adelante Tatiana Por favor presente esta mujer tan extraordinaria Todo el año en Antioquia La Más Educa hemos hablado de talento Hoy es un programa especial para demostrar los talentos que tenemos en nuestro departamento y precisamente tenemos una exponente Nos estuvo dañando el rating en las últimas semanas pero bueno, se lo merecía porque todos estábamos pegados del programa esperando que por supuesto se llevara el triunfo Se trata de Miranda Bueno Miranda, pues a mí me da mucha alegría conocerte, escucharte tuve la oportunidad de verte en la televisión en La Voz Colombia me da por supuesto mucha alegría que hayas ganado como mujer, como antioqueña pero bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntas acá y empiezo con una muy fácil ¿Quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿De dónde saliste? ¿Dónde creciste? Cuéntanos un poquito de eso Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y por esas palabras tan bonitas viniendo de usted Eduardo, me siento bien halagada muchas gracias Pues no ¿Dónde nací? En Medellín Me crié en Bello Soy del barrio Niquilla Camacol Allí crecí Y de allí salí a los 23 años cuando me casé con mi señor esposo Y ahorita vivo en Belén Y estudié en un colegio en Bello Estudié en la Universidad de Antioquia Música Canto Aunque soy fisioterapeuta O sea, estudié en las dos carreras al mismo tiempo Estudié en la Mariacano Fisioterapia De allí me gradué Y Música Canto en la Universidad de Antioquia Estuve unos 5 años y me retiré Porque la escuela es de canto lírico Y pues yo estaba buscando como otras cosas Entonces ya me empezó a resultar mucho trabajo Y mucho que hacer Entonces decidí retirarme Bueno, cuéntanos un poquitico Algunas personas que hayan sido Pues todavía están muy jovencitas Pero en este camino tuyo Que tú quieras reconocer, recordar Contarnos un poco A personas que te hayan acompañado En este mundo que estás descubriendo Pues a ver Lo primero es la mamá La mamá es muy importante Mi mamá, Gloria Patricia Cardona La amo muchísimo Y es un... Mi mamá y mi papá Han sido... Están recogiendo ahora Frutos de lo que sembraron en mí Porque sembraron una educación muy bonita Con unos valores muy, muy bonitos Y gracias a ellos he logrado muchas cosas A todo eso que... Que me empacaron en la maletica Antes de yo salir a... A conocer el mundo Y a enfrentarme a tantas cosas Mi esposo ha creído muchísimo en mí Me ha apoyado muchísimo Mis compañeros de mi banda De Miranda y la Soul Band Son músicos que creyeron desde un principio en la propuesta Y me han apoyado muchísimo Analía Suárez La conozco Analía Suárez es una mujer de admirar Trabajé en su bar durante cuatro años Casi cinco años Y aprendí muchísimo Arte Vivo fue mi casita Mi casita para yo desarrollar muchas cosas En la puesta en escena Para botar los miedos La directora de Prolírica de Antioquia Doña Elisa Brex También ella fue mi maestra Y me abrió mucho las puertas en Prolírica Estuve haciendo algunos papeles en Zarzuela En los musicales que hace Prolírica Y Alexis Trejos también que fue otro maestro O sea son personas que se le quedan a uno aquí como Y esta yo creo que es una buena oportunidad Para darles las gracias Como por brindarle a uno la mano Y por estar allí siempre Perdóneme Gobernador Es que Miranda pues nos hizo llorar De emoción con el programa Pero otra mujer que nos hizo llorar este año De alegría por supuesto Fue Mariana Pajoni Ya está con nosotros La puede saludar Mariana buenas noches Buenas noches Pues Mariana es otra mujer Que engrandece a las mujeres Engrandece Antioquia Y por supuesto a Colombia Ha sido la mujer que toda Colombia Ha admirado profundamente este año Nos hizo sentir una emoción muy grande Está en vacaciones Entonces no la vamos a molestar Sino un segundito Mariana Mariana conoce a Miranda Sí, sí la conozco He escuchado de ella Y la sigo mucho Y la felicito Bueno pues ustedes dos son dos campeonas Mariana Dos palabras para resumir este año Que has vivido tú Y qué aprendizajes tiene Y qué quieres hacerle una síntesis de este año A toda nuestra Antioquia Y toda la gente que nos está viendo En tantas partes del mundo No, para mí este año fue un año adorado Yo creo que este año fue de sueños Conseguimos muchas cosas buenas Conseguí mi sueño Que era ganar una medalla olímpica Ganarla para Colombia Para Antioquia Entonces no, feliz, contenta Lo más importante es que tuve siempre El apoyo de mi familia Fueron incondicionales Y aquí estoy pasando Navidad con ellos Porque para mí eso vale muchísimo más Que el oro es estar con ellos Y compartir con la gente que realmente quiero Una palabra para despedirte Ya te molestamos allá en las vacaciones Yo había leído que no tenía nada en la agenda Y bueno, pues nos diste estos minutos ¿Qué le dirías al pueblo antioqueño Para terminar este año? No, para todo el pueblo antioqueño y a Colombia Simplemente las gracias Gracias por todo ese apoyo Por creer en el deporte colombiano En el deporte antioqueño Con eso se construye país Son líderes, ejemplos Y pero demostramos Entonces solamente gracias Por ese apoyo y ese cariño Cuando recibimos después de los olímpicos Por mandarnos las fuerzas allá Todo nos fue supremamente bien Por la gente que de verdad creía Que lo podíamos lograr Así que una feliz navidad para todos Y un 2013 lleno de cosas buenas Pues gracias a ti Buenas noches Saludos a toda la familia Que se diviertan allá en San Andrés Y que pases muy contenta Y seguro que vas a hacer muchas cosas Que nos van a seguir estremeciendo De orgullo, de emoción Y nos vas a sacar las lágrimas Pero las lágrimas que ojalá tuviéramos siempre Y es de emoción Muchas gracias Chao Chao Y nosotros seguimos disfrutando de Miranda Queremos saber mucho más De lo que ha sido su carrera Y por supuesto de ese paso por el programa Adelante una pregunta Yo quiero que nos cuente Cómo fue el programa Cómo fue El programa fue muy rápido La eliminatoria fue muy rápida Cómo fueron esos momentos Quién estuvo contigo allá Y cómo fue todo ese proceso Bueno pues El proceso fue más o menos De unos cuatro meses Lo que ustedes pudieron ver Fueron dos meses de Tres meses De todo el proceso Pero nosotros Pues aparte Vivimos unos cuatro meses Bien pesados De mucho trabajo Y Pero fue una experiencia muy bonita Valió la pena Todo ese esfuerzo Todas esas trasnochadas Todas esas madrugadas Todo ese cante aquí Cante allá Ensayo aquí Ensayo allá Porque Porque estaba haciendo Lo que me gusta a mí hacer en la vida Y lo que me apasiona Que es cantar Allá pues estuve solita Lo más difícil Cuando me preguntan Qué fue lo más difícil De estar en la voz Colombia Fue estar lejos De mi familia Estar lejos De mi esposo Fue muy muy difícil Pero igual Ellos mismos Le dan a uno La fortaleza Con la llamadita El mensaje Pues el apoyo Tú eres capaz Dale Fuerza Entonces Fue un proceso Muy 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 bonito Aprendí muchísimo Compartí con gente Muy increíble Mis compañeros Pues de concurso Los entrenadores La gente de producción Todo ¿Quién era tu entrenador? Mi entrenador era Ricardo Montaner Bueno yo me acuerdo Voy a hacer una pregunta Perdón la ignorancia En todo esto Pero la ignorancia Atrevida Tú tenías que escoger ¿Por qué lo escogiste a él? ¿Por qué Ricardo Montaner? Yo recuerdo que eran Andrés Cepeda Fanilú y Carlos Vives Y Montaner ¿Por qué Montaner? Bueno en esa primera etapa Pasaba algo muy particular Que eso fue lo primero Que creo que a todos Nos cautivó Que era bueno Cantábamos Ellos estaban de espaldas Si nadie se volteaba Ya quedabas por fuera Si se volteaba uno solo Te ibas a ese equipo Pero si se volteaba Más de uno Tenías la oportunidad De elegir De escoger Con quien te quedas Yo tuve la fortuna Y la bendición De que los cuatro Se voltearan Yo vi ese programa Ay fue muy bonito Esa audición a ciegas Es un momento Que atesoro en mi corazón Porque estuvo lleno De magia Pero Siempre tuve en mi corazón Cuando yo supe Que Ricardo Montaner Iba a ser uno De los entrenadores Siempre dije Yo quiero que él sea Mi entrenador O sea Ojalá él se voltee Para poderlo escoger Porque Primero porque Me parece un cantante Increíble O sea Es uno de los mejores Cantantes que ha dado Latinoamérica Compositor increíble Y además Por la afinidad espiritual Que tenemos tan bonita Entonces Por eso dije Me voy con él Y después de que Tú lo escogiste a él Y empiezan Pues toda esa selección Que se cambian Las cargas Ellos tienen que escoger Cómo fue esa relación Con él Y qué le aprendiste A él En este tiempo Con él La relación Fue muy bonita Porque fue una relación Que en un momento Tuvimos encontrones No fueron muy directos Sino también Pues como por Por la comunicación Que muchas veces No era Tú a tú Sino que había Muchos puentes Pero No sé si recuerdan En algún momento De los últimos shows Cuando ya quedábamos Cuatro Personas del equipo Él dijo que ya me entendía Y que ya entendía Porque yo defendía Tanto Mi género Y mis cosas Y lo que quería hacer Con la música Entonces fue muy bonito Por eso Porque los dos Nos vimos como Que éramos personas Muy parecidas Que teníamos muchas cosas En común Y Él es una persona Que siempre En todo lo que hace Trata de dejar Como un mensaje Una enseñanza Algo bonito Y eso yo lo admiro Muchísimo de él Porque lo logró O sea, yo salí De La Voz Colombia Como una persona Muy diferente Porque siento Que crecí mucho Personal y espiritualmente Crecí muchísimo Con todas las cosas Que él Nos enseñó O sea, cada ratito Que podía compartir Con nosotros Él tenía algo Bonito que enseñarnos Una pregunta De otro tipo ¿Quién te diseñó Esto? Cómo Se te ve muy lindo Pero cómo escogiste Ese mechón Y de esa manera Bueno Yo hasta el 2009 Fui pelirroja Era pelirroja Completamente Y me cansé De tener el pelo rojo Y le dije A mi estilista Pues quien siempre Me arregla el cabello Le dije Estoy cansada del rojo Haz lo que quieras Conmigo Y a él se le ocurrió Ponerme O sea, él me había puesto Varias mechas Y yo hace un año Me tapé las otras Y me dejé solo La de adelante Y me gustó mucho La gente me decía Te quedas súper bien Entonces la seguí Conservando Tatiana quiere preguntar Yo quiero que hablemos De la transformación musical Ya nos contó Sobre arte vivo Que fue un momento Muy especial En la carrera musical De Miranda Pero antes ¿Qué hubo? Por ahí me contaron Que bastante rockera Metalera Que esos fueron los inicios Si, yo A ver, empecé En una iglesia cristiana Cantando en el grupo De adoración y alabanza Haciendo coros Después pasé a ser solista Y ya después sentí que Que mi llamado Pues era más que hacer música En la iglesia Era hacer música afuera O sea, hacer música Para la gente de afuera Yo era muy, muy rockera Muchísimo Me gustaba mucho el metal Y tuve por ahí Un proyecto Una banda Con la que trabajé Varios años Sacamos un disco Estuvimos tocando En Ecuador En Bogotá Tuvimos pues varios Conciertos En Cali También estuvimos tocando Y luego esta banda Tuve ahí como Un proceso Desértico Donde yo decidí Pues seguir buscando ¿Cierto? Porque yo ya había decidido Que la música Iba a ser mi carrera Entonces decidí buscar Entonces decidí buscar Seguir buscando Como Que era lo que quería hacer Con la música Y por esta época Conocí a mi esposo Mi esposo Un músico muy allegado Al funk Al iranvi Y a mi también Me había gustado Mucho De esas raíces Del rock and roll Me habían gustado Bastante Entonces Empecé a estudiar Con él Todo esto Empecé a estudiarlo Y nos dimos cuenta Que por ahí era Empezamos a componer Y yo empecé a cantar Esta música Y yo dije Dios mío Esto es Esto es lo que a mi me gusta Esto es lo que yo quiero hacer Y pues como resultado La canción que cante ahorita Por ejemplo Y una producción ya Completa que tenemos Con Miranda Y la Soul Band Bueno Y entonces ¿Qué sigue? Para poderte ver De aquí en adelante ¿Qué vamos a tener que hacer Nosotros? Pues acá en Medellín ¿Qué sigue para ti? Pues bueno Lo inmediato Es que mañana Tenemos un concierto De cierre del año Con Miranda Y la Soul Band Tenemos un concierto En la noche De cierre del año En Tres Cordilleras Es una cervecería artesanal Por Premium Plaza Allí vamos a estar Pues como Disfrutando Un buen rato De Soul Voy a estar cantando Algunas de las canciones Que canten La Voz Colombia Y obviamente Pues las canciones De la banda Y ya ahorita Descansito Hasta enero La primera semana Que tengo La reunión Con Universal Music Que allí es donde Se va a decidir Pues como que Se va a hacer Con el disco Cuál va a ser El primer sencillo E inmediatamente El 12 de enero Voy a estar No puedo creer Que estoy diciendo esto Adelante Voy a estar abriendo El concierto Alejandro Sanz Y a Carlos Vives En la Feria De Manizales ¿Ah si? Si esa era una Parte del premio Por ganar La Voz Colombia Y el disco También es parte Del premio Si el contrato Con Universal Porque no es solamente Hacer un disco Sino que me recibieron Ahorita me contaba Un amigo Yo no he entrado A la página Pero me decía Está tu foto Y al lado Está la foto De Madonna Universal Music Ya me recibieron En la familia De la disquera Entonces pues para mi Eso es un Para cualquier artista Que siempre estamos buscando Como un apoyo De una disquera Que nos ayude A difundir Nuestro arte Pues tuve La fortuna De firmar Con Universal El concierto En la Feria De Manizales Y pues La platica Gracias a Dios Fue muy merecida Gobernador Hay otro joven talento Es de Medellín Está viviendo En los Estados Unidos Lamentablemente No podemos tener Comunicación con él Esta noche Pero si queremos Mostrar unas imágenes Se trata de David González Es el mejor skater Del mundo Y es de Medellín Pues miremoslo aquí Con Miranda Ahí lo tenemos Ha sido catalogado Por medios internacionales Medios de comunicación De los Estados Unidos Como el mejor Es de Medellín Ya está viviendo En ese país Y pues su disciplina Su constancia Su perseverancia Lo han llevado A que sea considerado En el mundo de la tabla Como el Messi Es la referencia Que tenemos de él Lo que es Messi Para el fútbol Es David Para el mundo De la tabla Y del skate Pues yo veo eso Y recuerdo La caída tan simple Que me pegué yo En mi bicicleta Y me fracturé la cadera Y veo este hombre Haciendo todo eso Y mire lo perfecto Y por ahí también Tenemos unas imágenes De caídas Ya las vamos a ver Porque también Le ha tocado Sufrir un poco A David Para llegar hasta donde está Ya vamos a tener Un segundo Esas imágenes Y también son símbolo De esa perseverancia De la disciplina De las ganas De salir adelante De nuestros jóvenes Antioqueños Pues ese es un gusto Y fíjense ustedes Que hoy tenemos Ahí tenemos caídas Vamos a ver También se ha dado Un poquito duro David Mientras practica Pero mire Parece que no le duele Parece como de caucho Esa de pronto Si le dolió Un poquito más La constancia Y la perseverancia Tenemos una historia Toda la historia Completa de David Está en nuestra página web En www.antioquia.gov.co Esta noche Pues como ya dije No podemos tener Comunicación con él Pero ahí pueden leer Todos sus datos Miranda ¿Cómo te preparas tú? O sea Como cantante Como artista ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué disciplina tienes? ¿Cómo te preparas Para salir A presentar tu show? Bueno pues Como les hablaba Les contaba ahorita Tuve cinco años De estudio Muy dedicada A aprender la técnica vocal A aprender todos Todos esos tips Y esas cositas Que debe saber Uno de su instrumento musical Porque la voz Es un instrumento La diferencia Pequeña Es que está dentro Del cuerpo Y que es muy difícil Manejarlo Y controlarlo Porque se ve afectado Por todos los factores Emocionales También si uno está enfermo Si a uno le duele Un tobillo Entonces Hasta ese punto La voz también Se ve afectada Entonces Estuve cinco años Estudiando Muy fuerte Luego De esos cinco años Pasé a los escenarios Empezar a enfrentarme Con el público Con el escenario Con el trabajo Con una banda O sea Saber cómo Cómo se maneja esto Sí Porque no es solamente Aprender a cantar Sino es también Aprender a tener Una puesta en escena Aprender a que Ese pánico escénico No te No te domine Sino que puedas De verdad Lograr transmitir Lo que estás cantando Eso también Hace parte De la preparación Y ya pues Hablando de De un show inmediato Por ejemplo Con el concierto Que tenemos mañana Hoy estuvimos ensayando Tres horas seguidas Muy fuerte Trabajando las canciones Puliendo muchas cosas Entonces siempre Antes de un ensayo También está Un calentamiento previo Que se requiere Pues porque la voz Es muy parecido A cuando uno hace ejercicio Cierto Hay que Hay que estirar Hay que calentar Para que la voz Pues no se No se lastime Y no se fatigue Tan rápido Y más Exponiéndola Tres horas De ensayo Entonces Si por ejemplo En la voz Colombia También eran Ensayos Muy seguidos Grabaciones O sea Grabábamos los shows Antes de cantarlo Para tener De una vez La referencia Y no llegar Pues como a improvisar ¿Qué va a pasar Con la banda Que tiene Miranda? Esa banda Puede seguir De manera simultánea Mientras está Con la contratación Bueno Ese es un tema Que es un poquito Delicado Pero que Yo pienso Que todo es posible Y la idea Es con En esta reunión Que tenemos Con Universal Pues presentarle El producto Que tenemos Porque como les contaba Ahorita Ya tenemos Un disco Con 12 canciones Listas Entonces presentar Este producto Como todo lo que hemos hecho Hemos grabado Dos videos En vivo La calidad De la banda Es No es porque sea Mi banda Pero los chicos Son muy buenos Son de conservatorio Mientras yo estuve En la voz Colombia Ellos siguieron aquí Juiciosos Ensayando O sea Hoy me dejaron Boca abierta En el ensayo Yo era ¿Qué? ¿Qué es esto? Suena hermoso Entonces la idea Es presentarle Ese producto A Universal Y yo pienso Que haciendo Un trabajo En equipo Muy bueno Podemos Incluir a la Soul Band Ya pues igual La decisión es de ellos Y hay que esperar Y cruzar los dedos Y pedirle a Dios Que sea su voluntad Pues Miranda ¿Tú quieres? Te voy a hacer una pregunta Es Como mujer ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te relacionas Con la sociedad? Una mujer atractiva Inteligente Bellísima Con todo ese talento ¿Cómo te relacionas tú Con las otras mujeres? ¿Qué te representa Ser mujer? Un poquitico Sobre eso Bueno pues yo me siento Orgullosa Y feliz De ser mujer Y más de ser mujer Antioqueña Echada para adelante Trabajadora Como me lo enseñó Mi mamá Y mi papá Siento que Esa misma educación Y esos mismos valores Me han permitido Relacionarme muy bien Con mi entorno Con mis compañeros Con mis amigos Con mi familia O sea Gracias a Dios Siento que soy una persona Que se adapta fácil A los entornos Por ejemplo Estos dos meses Fueron difíciles Porque estábamos Confinados